Recuerdan a Rita Guerrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. A siete años del fallecimiento de la vocalista de la legendaria banda de rock Santa Sabina, se proyectó en el recinto de Don Celes, Rita, el documental. Aquí, un poco de este evento. Las relaciones de pareja y demás, como uno repite los mismos comportamientos, vicios, manías y demás. Entonces, como que a veces es padre no ser uno. Yo me canso de ser yo misma. Y es que en esa época, ser joven en Madagascar era horrible. Y ser joven y ser mujer y vivir sola, bueno, de hombre. Como era tan represiva, tan opresora, tan cerrada. A la gente con cierta inquietud artística, o de vida, ya no digamos artística. Nos hacía crear con más ímpetu, con más... Esa larga noche que en México inició a la matanza de los octubre. Y principios de los ochentas tenía que ver con un México represivo, cerrado, vertical. Que también, por supuesto, se reflejaba en la cultura y en el arte. Después, cuando regresamos a unas zonas caotizas increíbles, ya no era lo mismo. El cuestionamiento a la autoridad había sucedido. Además, al mismo tiempo estaba sucediendo el cable mismo. Jesús. Ellos eran de 5 años. Jacobo y yo íbamos al Madrid. y teníamos una banda que se llamaba Cantera, yo había habido una tocada de ellos en el co, una nueva de marihuana, carguanas y resistol, era otra época y tuvimos la fortuna de tener un maestro de música que se llama Alejandro Pérez Sáez. Nos enseñó cómo se propone una rola, inclusión en el baile de los paquidernos. Y lo terminamos tocando en el Festival de la Escuela a fin de año, en 1986, en abril. Y cuando dicen lo del festival, yo les digo, yo traigo a Cantera a tocar, nos abrimos nosotros y que toque Cantera. Ese día nos llamamos Alex y los psicotrópicos porque era Alex el maestro, pero ya veo, nos llamamos nada más los psicotrópicos. Jacobo y Poncho terminaron diciéndonos, no, su banda es lo máximo, queremos entrar y wow, crecer, es claro, qué chingón. Y luego emigramos Poncho y yo juntos a los psicotrópicos. Y si ves ahí ya estaba toda la formación de músicos para Santa Sabina. Jacobo, su hermana, andaba con David Evian. David nos pidió que hicieran la música de una de sus performance. Tú estás buscando un Conejo Blanco, se llamaba, donde llenaban de espagueti al público. Eso es lo que más me acuerdo. Rita era una niña y era como una Alice in Wonderland. Parece entonces ya habíamos hecho una o dos obras de teatro en el fútbol que tuvieron cierto éxito en ese momento, que era la ópera de Los Tres Centrados. Y a los pocos meses nos llamaron para hacer a Militar Kafka. Bueno, ahí Rita también actuaba, tocaba el piano. Ahí integramos a los psicotrópicos, la banda de jazz increíble, y a los chavitos. ¡Cobre, cobre, 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 cobre. En 2008 había caído una explosión atómica y entonces ya todos teníamos como el pelo blanco y vivíamos en una cúpula en la que se había caído. Ahí vivía Berlín, que era una cantante, que era Rita, que estaba secuestrada por el comandante, que era David, para que trabajara con Ptolomeo, que era Jacobo, como de la época. Yo me acerqué con Poncho y le dije, pues vamos a hacer un grupo. Y desde el principio le decía, pues es que hay que hacer un grupo, pues Jacobo, tú, yo y Rita. Y pues vamos viendo a quién metemos, no sé qué. Y pues Jacobo y Rita ya traían sus dedos, empezaron a andar. Yo me peleé con mi papá muy fuerte y me fui a vivir a su casa. Imagínate a los 17 años y entregué con tu novia de 23 o algo así. Fue increíble, muy emocionante. Pasó de todo. Yo hubo un momento en que decía, yo estoy muy chico para esto. Soy muy chico, no quiero vivir esto, solo uno debe. Yo me he hablado de que abre un portal dimensional de comunicación humana. ¿Igual que Rita? Eso era. Y a mí me impresionó mucho la forma de tocarle a Patricio desde el principio, no, no, es un músico fuera de serie. Entonces me llamaba la curiosidad de lo que estaba haciendo musicalmente. Y fui al ensayo de San Sabino y me volaron la cabeza, no, o sea, la primera vez que los vi. En el centro, que todo el mundo se quedó de a cuatro de quienes son, o sea, sí tuvo una entrada un guía derecho. También como lo organizó Alfonso André, fue mucha gente del medio. Nos volvimos una banda de la banda, de lo que estaba como pasando en ese momento. Al principio un poco como del dar, pero no el dar a partir de la iconografía del romanticismo, sino como un dar muy de la vivencialidad cotidiana. Eso sí me acuerdo, el efecto de la primera tocada se propagó así, no como, no en la onda como ahora, o sea, no como en el renglón del pop, pero sí de hondel gran, que era donde pasa, no sé. Empezaron a querer prefabricado y pensado antes, resultamos los cinco y dijimos, vamos a hacer una propuesta musical X, ¿no? No. Yo creo que cada uno de los cinco tiene una historia personal y musical. Y en un momento dado, esas sensibilidades se juntan y de ahí resulta la propuesta. Y en un momento dado, los cinco piód musimy en el momento dado han sido maravillal. Si antes y no es cuando no ľeen que sea de . Quítalas y pa' me acercer Respuesta soy, respuesta a mi respuesta Y tu no es tanto, yo te ataco y te endureces Nací tiempo que no veo, que ni vuelvo, que ni te hablo Que ni te hablo, que ni tu no es tanto, y te has desaparecido Y te has desaparecido No, 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 no todos los que verán y entonces en ese lugar que hicimos en Vox Tannot pero no me lo olvido cuántos siglos han pasado cuánto dolor olvidado qué importa la muerte si la vida no es final qué importa la vida qué importa la vida qué importa la vida la última época de la banda yo creo que ya había algunos ángulos de Santa Sardina del funcionamiento que estaban muy desgastados realmente cuando ocurría eso pues es cuando se salía el baterista se salía el baterista ese es mi pensamiento yo salí como una me hacía falta a mí estaba enojado con la historia como me había pegado a mí la vida en el momento en el que empezaba la primera nota ella ya era la actriz y la cantante no 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 ¡Gracias! Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, las cuales puedes encontrar en el cuadro de descripción. No te pierdas la continuidad del video con el concierto de los sabinos. Recuerda que esta es una recomendación de México en el Arte.